El desafío emparará. ¡Vamos a verlo! Chicos, están en el desafío comer comida del mismo color por 24 horas. ¡Empecemos! Tienen dulces que se adaptan a sus colores. ¡Vamos, Martin! Vaya, esta enorme Snickers. Es difícil hacer que entre en mi boca de una sola vez. ¡Es demasiado grande! Tal vez hay que morderlo... No, no funcionará. Tengo una idea. Puedo vestirme de Samurai. Y mi tarea será... Cortar la Snickers. Lo haré, no importa lo que cueste. Cortaré la Snickers en trozos más pequeños. Para que pueda comérmela más convenientemente. ¡Genial! Volveré a hacer yo mismo. Ahora sí está mejor. Ahora sí puedo comer la Snickers fácilmente. ¡Qué delicioso! Esto es mío, y esto es mío, y esto... Muy bien. Ya terminé. Nancy, empieza a comer. ¡Sí, es fácil! Tengo chips. ¡Oh! Y son azules. ¡Mmm! Vamos a probarlas. ¡Wow! ¡Genial! Son como... ¡Frescas! ¡Mmm! Un poco picantes. Pero no puedo dejar de comerlas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Una bomba! ¡Ah! ¡Qué picante! ¡Eso fue demasiado, chicos! ¡Lo siento! ¡No puedo contener el fuego! No entiendo por qué huele a pelo quemado. ¡Ay, soy yo quien arde! ¡Te salvo, te salvo! ¡Ya lo apagué! ¡Uy! ¡Nancy sigue ardiendo! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Ya sé! Debajo de mi silla hay un cubo de agua. Esta cantidad de agua debería ayudar. ¡Nancy, te salvaré! ¡Ay, por fin! ¡Eso fue horrible! Estos taques resulta que no son una cosa tan inofensiva. Pero ahora estoy toda mojada. Me secaré como un perrito. Ben, ¿dónde estábamos? Ahora es tu turno, Jill. Sí, queda mi chicle rosado gigante. ¡Wow! ¡Es Hubamuba! ¡Es la primera vez que veo uno tan grande! ¡Y podré comerlo todo! Vale, vale, tengo que intentarlo. ¡Mmm, qué delicioso! Y creo que me lo comeré todo. ¡Wow! ¿Cómo comes tanto? Es que me encanta el chicle. Así que... Comer esta cantidad infinita es un sueño hecho realidad. ¿Están listos para ver la burpuja más grande de su vida? ¡Ay no, Jill! ¡Creo que paras demasiado! ¡Ay no! ¡Ay no! Chicos, lo siento. No quería que terminara así. Tenemos que quitarnos el resto de chicle. ¿Ah? ¿Qué pasa con mi nariz? ¿Es rosa? Chicos, sus narices empezaron a cambiar de color. Vamos a ver qué pasará en la siguiente ronda. ¿Listos para ver una nueva comida? Aquí está. Martín, tienes una hamburguesa negra. Genial. Nancy, tienes un helado enorme y azul. Y Jill, una gran rosquilla rosa. Se ve todo muy delicioso. Vamos a probarlo. Jill, tú empiezas. Excelente. Acabaré con esto muy rápido. Mmm, qué trozo tan delicioso. Créanme, chicos, es muy delicioso. Estoy tan contenta de que todo sea para mí. Muy bien, ya terminé mi rosquilla. Ahora ustedes pueden empezar con sus platos. Bueno. Nancy, puedo. Genial. Tengo tanta hambre que me comería un mamut. Ah, o incluso dos. Pero antes de eso, me pondré guantes. No quiero ensuciarme. Ah, algo no funcionó. Ay, lo siento, Jill. Ah, ¿qué hacer? Muy bien. Lo logré. Ahora sí puedo empezar. Pero, ¿cómo morderla? Ah, es un poco difícil. Oh, ya sé. Una taza de café me ayudará. Pero no para beberlo, sino para cortarlo. Voy a necesitar una pequeña porción de esta enorme hamburguesa. Ah, una mini hamburguesa. Está lista. Mmm, también es muy conveniente para comer. ¡Oh, qué deliciosa! Y ahora puedo crear otras hamburguesas. Mini hamburguesas. ¡Ay, qué delicioso! Genial, estoy lleno. Ahora sí. Satisfecho. Así puedes terminar tu ronda con el helado. Probablemente lo mejor será comerlo con una cuchara. Aunque esta cuchara es muy pequeña. En comparación con el tamaño de este helado. Voy a buscar más. Esta sí. Todo bajo control. ¡Ay! Oh, no, es muy pesada. ¿Cómo es que se cayó todo en el suelo? Bueno, alguna parte se puede comer. ¡Oh, gracias, Martin! ¡Martin, tienes las orejas negras! Y tú te volviste azul. Y tú, Rosana. Vaya, de verdad, somos del color que comemos. ¡Hey! Chicas, vean este truco. ¡Ay, dedo! ¿Qué les parece? Y ahora el dedo volvió. ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha vuelto. ¡Oh! Nueva comida. Del mismo color. ¡Uh! Son rollitos azules de dulce. Mira mi cupcake. Y yo tengo un enorme macarón rosa. ¡Qué bien! Es que me encantan. Es muy pesado. ¡Ay! Lo voy a levantar. ¡Ay! Me caigo. ¡Me caigo! ¡Ah! Es muy pesado. ¡Ay! Gracias. Mejor lo comeré. Pero no sé por dónde empezar. ¡Ah! Ya sé. ¿Momento? ¡Ahora sí! Transformación. Ahora soy Jill Karateka. ¡Mostraré mi arte marcial! ¡Oh, oh, oh! De este macarón solo quedarán migajas. ¡Ja, ja! Gracias, amigos. Ahora puedo probar este excelente macarón rosa. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ay! No sabía que eras tan dulce. Ahora daré mis mejores golpes. ¡Ya! ¡Perfecto! Se dividió en cuatro partes. Así es más conveniente. Ahora sí puedo comerlo muy fácil y no puedo parar. ¡Ajá! ¡El último bocado! ¡Muy bien! Volveré a hacer Jill normal. Martín, ya puedes continuar tú. ¡Excelente! Tengo tanta hambre. Comenzaré con la crema. ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡En serio! ¿Chicas están tramando algo? ¿Por qué cuentan hasta tres? ¡Ay, Martín! Tramaron una gran broma. Ahora tienes la cara negra o es crema. No es gracioso en absoluto. Ahora estoy sucio. Y mi postre está arruinado. Aunque la crema todavía es deliciosa. Y no la voy a compartir con nadie. Mientras tanto, yo me ocuparé de los palitos. ¿Qué tan difícil puede ser? Intentemos de nuevo. ¿Así? ¡No! Pero entonces, ¿cómo? ¡Así! Lo intentaré a mi manera. Muy bien. ¡Ay, no se cañó! Es mejor comer con las manos. Mi madre me dijo que cuando comes con las manos, la comida puede ser incluso más sabrosa. Y ella no nos estaba engañando. Es muy rico. Y te puedes lamer los dedos. Martín, ¿quieres crema aquí? ¡Gracias! ¡Ay, mamá! ¿Qué les parecieron mis nuevos ojos? Chicos, esto es tan delicioso. No puedo parar. Me queda el último ojo. Uno más. ¡Mi cuerpo se volvió azul! ¡Y el mío negro! ¡Y tu rosa! ¡Genial! ¡Vaya, chicos! Se han vuelto casi completamente de color. Tiene una pizza rosa. Martín tiene fideos negros. Y Nancy tiene unos panqueques azules. ¡Vamos a probarlo todo! Estos panqueques huelen tan bien. Quiero probar la parte superior con arándanos. Me encantan los arándanos. ¿Quieren? ¡Ah, está bien! ¡Atrapen! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Genial! Y ahora es mi turno. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Muy rico. Los juegos se acabaron. Porque ahora comeré mis panqueques. Jeje. Mira este. Una sonrisa. Es un emoji de panqueques. ¡Lo tengo! Y el último... ¡Ah! Martín, lo atrapaste. Esta es una cara graciosa, ¿no? ¿Qué te parece? No hay necesidad de lanzarlos al aire. Fue gracioso de ver. Puedes empezar con tus fideos ahora. Muy bien. Vamos a probarlos. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Aunque estoy tan hambriento que puedo comer todo a la vez. Así será mejor. Como si fuera una piruleta. ¡Ay! ¿Serán los fideos más deliciosos de mi vida? ¡No! ¡Vaya! Estás comiendo muy rápido. ¿Ya terminaste? ¡Vaya! Eso fue fácil. Muy bien. Ahora, Jill. Tú puedes continuar. Vamos. Tengo que pensar en algo interesante. La forma de comer una pizza rosa. ¡Ya sé! Cortaré esto... ...en forma de círculos... ...para ser una serpiente. Nadie ha comido pizza así. Será mi forma propia única de autor. ¡Mmm! ¡Qué deliciosa pizza dulce! Chicos, resulta que la pizza de Malvavisco es incluso mejor que la de Peperoni. ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¡Vaya! ¡Mis brazos están rosados! ¡Qué hermoso! ¡Y nosotros también, Martín! ¡Mira! Chicos, les espera una nueva comida deliciosa. Jill tiene un enorme paquete de palitos fresa. Martín tiene una botella de Coca-Cola negra. ¡Genial, Nancy! Si tienes gomitas azules. Se ven muy bien. ¿Quién será el primero? ¡Nancy, vamos! ¡Hombrecitos de mermelada! Yo he comido estos antes. ¡Vaya! Son muy deliciosos. Un poco agrios. Y eso los hace más deliciosos. Ahora los comeré más rápido. ¿Qué pasará entonces? El último. ¡Mmm! ¡Qué ácido! ¡Genial! Bien, Jill. ¡Puedes continuar! ¡Excelente! ¡Probaré mis palitos de Poki ahora! ¡Mmm! También son de fresa. Mis favoritos. ¡Yeah! Es difícil dejar de comerlos. Y además, vale la pena agregar un poco más de jarabe de fresa. Están bien rosados. Y lo hará más delicioso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Puedo comerlos todos al tiempo! ¡Muy bien, chico! ¡Ahora eres el único que queda! ¡Hurra! Debe beber esta botella de Coca-Cola como nunca antes. Ni siquiera lo notarán. ¿Qué? No es Coca-Cola. Es caramelo líquido. Ahora puedo comerlo todo. ¡Me encanta el dulce! ¿Y si le hacemos una broma a Martin? ¡Presiona la botella! ¿Qué te parece? ¿Está rico? ¡Chicas, basta! ¡Estoy lleno! ¡Estoy lleno! ¡Ay, eso fue duro! ¡Gil! ¡Estás toda rosa! ¡Y yo estoy todo de negro! ¡Vaya, Nancy! ¡Te has vuelto azul! ¡Ah! ¿A dónde fuiste? ¡Gil! ¿A dónde van todos? ¡Ay, no! ¡Hola, Nancy! ¡Aquí estás! ¡Ay, Jill! ¡Hola, Martin! ¿Cómo recuperarán su color inicial? ¡Tengo una idea! Mi botiquín de primeros auxilios tiene un medicamento correcto para este color. Tomaremos una pastilla cada uno y todo pasará. ¿Sienten eso? ¿Algo pasa? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Somos normales de nuevo! ¡Horra! ¡Me encanta el rosa, pero en la comida, no en la piel! Tenía muchas ganas de comer y solo conseguí una pizza. Lo siento por ti, yo tengo una porción más grande. ¡Miren mi torre! ¡Llega hasta el cielo! Pero primero come el que menos suerte tiene. ¡Basta! Dejen de reírse, no es gracioso. Voy a comer primero y ya estoy feliz por eso. Aunque solo tengo una pizza, sigue siendo muy sabrosa y cálida. Miren cómo se extiende el queso hermoso. Oye, cuidado. Mira dónde tiras la basura. ¿A quién le importa? Lo principal es que está delicioso. ¡Ya basta! Oye, ya me harté de ti. Deja de tirarme los pedazos en la cara. ¡Toma esto! Son tan graciosos. Bueno, como sea, me toca a mí. Por cierto, es hora de que yo también disfrute de esta pizza. ¡Oh, tengo una idea! Voy a enrollar la pizza y así será más cómodo comerla. Y no me ensuciaré las manos. ¡Eso se ve delicioso! Ahora voy a mostrarles lo rápido que puedo comérmela. ¡Eso es genial! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a mi cuello? ¿Tu cuello se estiró? Y creo que esta pizza ahora es nuestra. ¿Dónde están mis pizzas? ¿No les da vergüenza? Se las robaron frente a mis narices. ¡Ladronzuelas! ¡No nos grites! ¡Tenemos mucha hambre! Bueno, finalmente puedo empezar a comer mi pizza. He estado esperando esto tanto tiempo. ¡Eso está delicioso! ¡No puedo parar! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¿Qué tal caída? ¡Sí! Pero la torre no es simple. Es muy sabrosa. Y queda un poco de salchicha por aquí. ¿Es solo un tic-tac? Yo tengo una caja entera. ¡Pero mira la porción que tiene Diana! Sí, miren, todo lo que tengo no es solo una caja. Es un paquete gigante de tic-tac. Pero Lily es la primera en comer. Ya lo sé. Tiene sabor a Coca-Cola. ¡Me encanta la Coca-Cola! Delicioso, pero muy poco. Mari, tu turno. ¡Por fin! Siempre estoy lista para comer algo delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? No entiendo. ¡Oh, no! Mari perdió todos sus dulces. Nada de eso. Voy a recogerlos de la mesa. Así es mucho más cómodo y más rápido. ¡Oh, me cansé! Diana, solo quedas tú. Sí, por fin llegó mi turno de comer estos dulces. ¡Qué delicioso se ve! Sí, bueno, ¿por qué no compartes con nosotras? Tienes muchos. Compartir, claro que no. Son tan deliciosos que quiero comerlos yo sola. Tengo una idea de cómo robarnos una caja. Si el alcanzo por este lado, definitivamente no lo notará. Mari, pon tu mano en la mesa. Oigan, ¿de dónde sacaron eso? Son mis dulces. Está bien. Prepárense. Para esta arma de tic-tacs. ¡Oh, no! ¡Tomen esto! Ya basta. Detente, por favor. Sabrán cómo robar mis dulces. Sí, está bien. No nos dispares más caramelos. Aunque... Esto es delicioso. Podemos atraparlos con la boca. Es una idea genial. Tomen esto. Oh, no. Creo que me quedé sin munición. Ya no tengo nada más. Y nosotras estamos satisfechas. ¡Oh, no! Oh, no. ¿De dónde tengo tanto ajo? No estoy de acuerdo. No tuvieron suerte, chicas. Yo solo tengo uno. ¡Vale! Pero tú eres la primera en comerlo. ¿Y qué? Voy a ocuparme de él rápidamente. Se la tengo que limpiar las cáscaras. Vaya, genial. Oh, no. No quiero comer esto. Es asqueroso. Debiste ver tu cara arrugada. Creo que esto te puede ayudar. Con esto puedes exprimir el ajo. Y ya no será tan desagradable. Vamos, Lily. Abre la boca. Te voy a ayudar. No, gracias. No lo haré. Abre la boca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No, es horrible. No he probado nada peor en mi vida. Oh, lo siento. Eso apesta. Ahora tenemos que oler esto. Aquí tengo una goma de mascar que puede salvarte. Gracias. Eso definitivamente ayudará. Mmm, delicioso. Como si nunca hubiera comido ese ajo. Bueno, supongo que es mi turno. Bingo. Y creo que tengo una idea. Será mejor si lo pongo alrededor de mi cuello. Es como un adorno. No, las reglas dicen que tienes que comértelo. Así que buen provecho. Esperaba que les guste mi idea. Ya sé. No voy a morderlo así nomás. Tengo una mejor idea. Para limpiar el ajo de forma rápida, solo tengo que echarlo en un vaso y agitarlo muy bien. Eso hará que los dientes se pelen. ¡Guau! ¡Ulalá! ¡Listo! ¡Vale! Sí, Lily, estoy de acuerdo. El agua es desagradable. Es como si hubiera comido un paquete de basura. Ahora apesta toda la habitación. Tenemos que taparnos las narices. Tengo un ambientador por aquí. Debería ayudar. ¡Moré! Nada les ayudará. El olor sigue en mi boca. Oh, no. ¿Y ahora qué hago? Exacto. Voy a echarlo directamente a tu boca. Toma esto. Oh, no. Creo que se acabó el aerosol. Bueno, el olor también se ha ido. Sí, no hay olor. Pero esto sabe horrible. Diana, ahora es tu turno de comer. Chicas, por favor, ¿cómo voy a comer este montón? Es demasiado. Así son las reglas. Creemos en ti. Espero no vomitar. Como sea, después de todo soy una chica fuerte. Puedo soportar un par de trozos de ajo, ¿verdad? Se lo comí con todo y cáscara. Un poco más. Tengo que terminar esto. ¡Oh, no! Puedo hacerlo. Oye, cuidado. No nos tires las cáscaras. No me importa. Lo único que me importa es terminar este ajo. Oh, no. El olor es terrible. Pero sé que puede ayudarnos. Tenemos que bloquear la fuente de ese hedor. ¡Oh, no! No puedo respirar. ¡Ayuda! Oh, no. Espero que esté viva. Pero que sí no está. ¿Se desmayó por el olor? Estoy bien. Estoy viva. Oh, mucho mejor. Abuela, deja de jugar. En la primera ronda, quiero que me hagan una gelatina con sabor a Coca-Cola. Eso es muy fácil. ¿Quieres gelatina? ¿Gelatina? Nunca hice eso con Coca-Cola. Y yo tengo una idea de dónde empezar. Primero, por supuesto, necesito una Coca-Cola. Cuanto más espectacular sea, mejor. Casi perfecto. A excepción de un par de gotas que terminaron aquí. Ay, Jerry, límpiate. Qué sucia eres. Gracias, abuela. Para empezar, necesito tomar un poco de Coca-Cola. ¿Por qué no necesito toda la botella? Eso fue muy agradable. Y ahora, eructos de marca. Vaya, yo estaba esperando algo más de cultura. Y en la Coca-Cola debo agregar ahora unos dulces. Serán muy sabrosos y hermosos. Luego, en la misma botella, verteré jarabe de maíz. Eso es. Gracias a él, mi cola pronto se convertirá en gelatina. Lo único que tengo que hacer es sacudirla. Parece que el jarabe resultó ser demasiado pegajoso. Tendré que arrancarla con fuerza. De lo contrario, ¿cómo probará Vicky mi obra maestra? Vamos un poco más. Funcionó. Bueno, mi gelatina estará casi lista. Solo queda enfriarla un poco para que sea más gelatinosa y sabrosa. Eso es con gelatí. Eso es demasiado complicado. La mejor gelatina es la miel normal, que puedes poner sobre el hielo. Eso es. ¿No es genial? Eso es una tontería. Les mostraré cómo hacer una jalea real. Para empezar, la cola debe verterse en un sartén. Después de eso, lanzaré un poco de... gelatinas de osito. Se derretirán y harán que mi futura obra maestra sea aún más sabrosa. El último será el ingrediente secreto. Le dará a la gelatina un color brillante. Y ahora la mezcla restante debe cocinarse en un sartén, revolviendo muy bien. Cuando la gelatina esté lista, la pondré en su botella de nuevo. Con este embudo será muy práctico. El último paso es enfriar la gelatina. Nada puede hacer esto mejor que el nitrógeno líquido. Solo debo ponerlo dentro de la botella y esperar unos segundos. Niños, tengan cuidado. No se acerquen al nitrógeno sin adultos. ¡Listo, Vicky! Ahora sí puedes elegir al ganador de hoy. ¡Cabón! ¡Guau! No sé por dónde empezar. Todo se ve muy apetitoso. La abuela será primera. Es demasiado sabor a una miel ordinaria. Ahora es el momento de la chef, Annie. ¡Se ve hermoso! Por supuesto. Pero, ¿por qué la gelatina esta es tan brillante? Por lo general, lo comestible no brilla tanto. Bueno, solo queda Jill. ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Creo que nadie tiene pregunta. ¡Jill es la ganadora de esta ronda! No es de extrañar. Me esforcé mucho. ¿Qué rayos es esto? Esto es justo lo necesario para hacer waffles. Veamos quién los hace mejor. Hecho. Waffles y cómo cocinarlos. ¡Ay! Estas son mi especialidad. Y sé mejor que nadie cuáles prefiere mi nieta. Primero necesito hacer la masa. Aquí es muy básico. Harina, huevos, mantequilla. Y obviamente, azúcar y leche. La leche, por cierto, es muy deliciosa y saludable. La masa casi está lista. ¿Qué le parece esta velocidad, eh, chef? Eso no es impresionante. Mi máquina va más rápido. ¿Qué? ¡Uy! Tengo que hacerlo más rápido. Tengo que hacer los mejores waffles. Jill, lo siento, pero con dos batidoras es más rápido. No dudo. Ya tengo casi todo listo. Solo queda dividir la masa en partes pequeñas. Y pintaré cada una de un color diferente. Esto se verá muy bonito. Empezamos con el rosado. ¡Miren qué belleza! Con la masa de color puedo hacer waffles de color. ¿A quién habéis pensado eso, abuela? Yo también lo haré muy sabroso. Ya lo he probado. Está genial. Ahora tengo que hacer otros para ella. ¿Todavía crees que puedes competir con la gran chef? Como si fuera así. Mi waffle es de arco iris y está listo. Ahora solo hay que servirlo muy bien en un plato de gourmet. ¿Por qué no hacerlo así? La crema batida además jugará un papel de nubes. Un poco de color será ideal. Para mayor belleza. Unos cuantos dulcecitos de color. Sé que lo que más le gusta a mi nieta son los waffles de la abuela. Ya están listos. Ahora los decoraré con helado. Y unas cuantas vallas también. No hay nada mejor en verano que un helado. Y un poco de jarabe de miel. Eso será genial. Caram, Jill. ¿Dónde están tus waffles? Tranquila. Tengo todo bajo control. Haré muchos más. ¿O no? Creo que no calculé bien. Cuánta cantidad me comí. Pero no pasa nada. Haré algo mejor. Tendré algo útil en mi mochila. Ay, no sabía que te habías perdido aquí, conejito. Pero justo ahora no te necesito. Aquí están los fideos. Con estos fideos instantáneos haré unos nuevos waffles. Miren esto. Resultarán muy apetitosos. Ay, no, definitivamente no quiero comer eso. Vamos a preguntarle a Vicky. Vale, vale. ¿Qué es este waffle de fideos? Nunca había visto esto antes. Espero que el sabor también me sorprenda. A probar. ¡Oh, qué asco! No he probado nada peor en mi vida. Pero la abuela hizo unos waffles como me encantan. Es bueno saber que algunas personas sí se acuerdan de lo que me gusta. ¡Gracias, abuelita! Es irrealmente sabroso. ¡Y vaya! La chef Annie hizo una verdadera obra de arte. Además, es deliciosa. ¡Bravo! Pero esta vez nada se compara con las que hace la abuela. Los amo desde siempre. ¡Felicidades por tu victoria, abuelita! ¡Ay, sí! Sabía que podía hacerlo. ¿Qué será esta vez? Esta vez quiero donas. Unas que me hagan muy feliz. Haré las donas muy rápido. ¡Ejá! Yo las haré deliciosas. ¡Ay! Está bien. ¡Ay! ¡Me distraje! La Nutella es muy deliciosa. ¿Ya hemos empezado? Lo siento. Me distraje un poco con esto. Pero nada. Estoy lista para empezar a cocinar. Para empezar, necesito tomar un paquete de oro y aplastar las galletas en el interior. Hasta que sean migas muy finitas. ¡Tarán! Ahora estas migajas deben mezclarse con Nutella. Es mi parte favorita de cocinar. Porque después puedo probar un poco que quedan mis dedos. ¡Eso sí! ¡Delicioso! Solo queda verter la masa de chocolate sobre la máquina para hacer donas. ¿Dónde está? ¡Ah! Aquí está la mezcla de donas. Gracias, Chef. Lo abierto en el molde y espero. ¡Ustedes son tan lentas! Aquí están mis donas listas. Son minis. Pero miren qué bonitas. Ahora debo dividirlas por la mitad. Y ponerles algo de sabor en su interior. ¡Casi listo! ¡Genial! Ahora necesito un malvavisco líquido. Con este adornaré las donas en la parte superior. ¿Para hacer esto? Los pondré sobre esta bolsa, como si fuese un embudo, y la exprimiré. Podré hacer grandes figuras. Se verán sabrosas y convenientes. Y queda el último paso. O las chispitas. Sin ellas las donas no son donas. ¿Vieron lo rápido que las cociné? Una verdadera obra maestra. Solo tienen envidia. ¡Qué envidia de qué! Mis donas están casi listas también. Solo me queda rociarlas con azúcar en polvo. ¡Ay, Jill! Lo siento. Ahora está casi todo listo. Quiero probar esas donas. Pero aguantaré. Son para Vicky. Y para su hermana Jill. Oh, de hecho también tienes tus propias donas por hacer. Está bien. Mira las lindas que las hice. Son de chocolate. Miren qué bonitas. Y estas donas serán aún más sabrosas después de que les ponga algo de Nutella. O así. Vicky, es hora de elegir quién ganará esta vez. Espero ser yo. Vaya, qué donas tan bonitas las de la Chef Annie. Quiero probarlas primero. No son solo hermosas, sino realmente deliciosas. Estoy encantada. A continuación probaré lo que cocinó la abuela. ¡Qué gran gusto! Aunque es demasiado común. Esperaba algo más. Jill, espero que tus donas me sorprendan. ¡Wow! ¡De chocolate! Me gustan. Pero las donas más deliciosas siguen siendo las de la Chef Annie. ¡Felicidades por tu victoria! Son mis grandes habilidades. Lo sabía.